Muy buenos días, respetables ediles de esta comisión. Hoy los invitamos y los saludamos en esta sesión séptima de la Comisión de Promoción Económica, de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, colegiada con reglamentos. Para lo cual pido a mi secretario, haga de vista del registro de asistencia y declaración de coro. Adelante. Buenos días, con su permiso, presidente. Lista de asistencia. Ciudadana Irma Yolanda García. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Se le justifica su asistencia. Ciudadana María Dolores Aceves González. Se le justifica su asistencia. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Julián Arlent Marían Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Se justifica su asistencia. Ciudadana Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Oscar Ornelas Martín. Presente. Le informo que hay ocho, ocho de doce asistentes, hay corum. Le agradezco, secretaria. Habiendo corum y siendo las 10.27 de la mañana, se da por iniciada esta reunión séptima de las comisiones colegiadas de promoción económica y reglamentos. Para lo cual pido que dé lectura del punto número dos. Con su permiso. Orden del día. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Revisión del acuerdo quince guión sexagésima tercera legislatura guión veintiuno. En el que se exhorta al municipio a expedir o realizar una mejora regulatoria en concordancia con las leyes general y estatal de mejora regulatoria. Con el fin de simplificar trámites y servicios, eficiencia administrativa, competitividad, innovación y digitalización. Punto número cuatro. Puntos varios. Punto número cinco. Clausura. ¿Es cuánto? Respetables ediles están de acuerdo con el orden del día y les pido que sirvan levantar su mano. Aprobado por unanimidad. Le pido, señora secretaria, que nos dé lectura del siguiente punto, por favor. Punto número tres. Revisión del acuerdo legislativo quince guión sexagésima tercera legislatura guión veintiuno, en el que se exhorta al municipio a expedir o realizar una mejora regulatoria con el fin de simplificar trámites y servicios, eficiencia administrativa, competitividad, innovación y digitalización. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. Pues sí, hago de su conocimiento, pues, que como nos dice nuestro secretario, la sexagésima tercera legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión, verificada el día veinticuatro de noviembre del dos mil veintiuno, aprobó los acuerdos legislativos de número quince guión decimosexta, decimosexta, tercera legislatura, sextagésima tercera legislatura, guión veintiuno, de los cuales nos indica que realicemos a este ayuntamiento del gobierno municipal de Tapatitlán, se expida y se mejore la reglamentación en materia de mejora regulatoria. La justificación de la misma trata de lo siguiente. La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y ampliación, que se orientan a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y el óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. El propósito, pues, de la mejora regulatoria radica entonces en procurar los mejores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficacia y la competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano. Informarles, compañeros, que referente a este punto, la administración anterior, el día 19 de febrero de 2021, por primera vez, crea el reglamento de innovación digital y mejora regulatoria de este gobierno municipal. Por lo tanto, en esta comisión y por acuerdo de la comisión de reglamentos, hemos presentado esta propuesta para turnarla al oficial mayor de promoción, perdón, de padrón de licencias de este municipio, que sería quien lidere y dé seguimiento tanto a la propuesta y entrega al Congreso del Estado como al mejoramiento del reglamento actual para que se acuerde conforme a los proyectos establecidos por esta administración y las necesidades que la ley nos impone. Decirles, pues, que se turnaría, si están a bien, esta tarea para que lo encabece y dé seguimiento el oficial mayor de padrón licencia. ¿Es cuánto? Si alguien quiere hacer algún comentario o participación, no sé, nuestro síndico, si quiere hacer alguna verdad. Ok, adelante. Adelante, regidor Oscar. Buenos días. Una duda. Él está frente de un área del municipio y tengo entendido que este exhorto es para en general, o sea, para una dependencia en específico. Si me queda claro, en el… días pasados, él nos comentó sobre el proyecto que traía para su área, para su dependencia, que cuadra completamente con lo que nos están pidiendo aquí. Sí, pero la pregunta, ¿él va a coordinar todas las demás dependencias que en su momento quieran aplicar estas nuevas tecnologías, se podría decir de esta forma? Gracias. Gracias, señor regidor. Bien, se está determinando que no puede haber varias cabezas, sino la que tiene mayor responsabilidad en el tema. Por eso se invita a nuestro oficial mayor de padrón licencia, licenciado Gustavo de la Torre, para lo cual, quien es nuestro invitado en esta comisión, pido levanten sus manos, están de acuerdo, que haga uso de la voz para que externe este posicionamiento y nos dé respuesta. Gracias. Adelante, licenciado Gustavo. Buen día. Primero que nada, en relación a lo que menciona el regidor Oscar Ronelas, efectivamente es, al hablar de mejora regulatoria, es en conjunto de todas las dependencias, no sólo de padrón y licencias. En este sentido, yo creo que se van a hacer ajustes al reglamento, sería importante anexar algunas otras dependencias que deben estar dentro del mismo. Debería estar el director de obras públicas, debería estar el director de servicios municipales, sobre todo estos, y se vería quienes más deberían de estar involucrados en esto, igual, por el tema de que aquí se maneja el director de protección civil, porque todos ellos emiten dictámenes, emiten trámites, y el afán de esto, como lo sabemos, la mejora regulatoria consiste en que los municipios, en este caso, los estados o la federación, realicen o adecúen los lineamientos para mejorar o eficientar las funciones de las dependencias, con el fin de facilitarle a los ciudadanos la obtención de documentos, y no sólo de padrón y licencias. Entonces, en este tema sí considero importante que en los ajustes que se le tengan que hacer, igual que el jefe de gabinete que se integraría también dentro del par, como parte de este sistema, para estar dando supervisión y revisión de la atención y seguimiento a los mismos, que, para eficientar, insisto, eficientar la obtención de los documentos, que no haya trabas, porque incluso en el tema que yo traigo del nuevo programa, bueno, no sería un nuevo programa, sino un nuevo plan de cómo actuar, sobre todo en las licencias de giros blancos y de bajos riesgos, que se pueda realizar completamente de manera digital, en línea, la obtención de una licencia de funcionamiento. Pero aquí vamos a necesitar, más que nada, la voluntad de todas las dependencias que estoy involucrando, de obras públicas, usos de suelo y construcción, de protección civil, sus dictámenes de bajos riesgos, que estén precargados en los sistemas por domicilio y por giro, y no sería algo descabellado. Bueno, ecología, si son lugares que no necesitan o necesitan el dictamen y son bajos riesgos, igual que lo pueden emitir de manera inmediata, en línea. ¿Con qué fin de que, insisto, el 100% de la obtención de sus licencias y o refrendos de giros bajos, que ya están previamente autorizados, puedan hacerlo sin siquiera presentarse en la dependencia de padrón y licencias, hablando de mi área, y que no necesiten presentarse en obras públicas para refrendar una licencia de algún trámite o algo? En este afán de eficientar los servicios, de facilitarle al ciudadano, y al mismo tiempo, si le facilitas y le eficientas el trámite al ciudadano, la recaudación va a aumentar, porque si tú le facilitas, hay estimulación para que el ciudadano quiera hacer las cosas. Si tú lo desesperas en un trámite, no va a regresar, y va a decir, después que me multes y ya después lo tramito. Entonces, ahora, hablando del nuevo tema, del proyecto que ya lo tenía, de esta nueva forma de obtener una licencia, el fin es facilitar al ciudadano la obtención de su licencia, que el trámite sea 100% en línea, reitero. Que se agilicen los trámites administrativos, por ejemplo, que el ciudadano al ingresar a la plataforma digital, a la página del municipio, exista un link de padrón y licencias. En cuanto ingrese, le va a desplegar el listado de los giros, generalidad de los giros del que él puede disponer. Por ejemplo, solicito abarrotes. Al darle un clic en el abarrotes, le va a desplegar la documentación que debe cargar en el sistema. Si solicita abarrotes con venta de cerveza, va a haber un link diferente, y este ya le va a decir, favor de presentarte la dependencia con tales documentos. También le va a desplegar la información de lo que necesita. Pero si es solo abarrotes, que en automático le mande un formulario para que lo llene en línea. Su nombre, domicilio del contribuyente, datos generales, nombre, domicilio del giro pretendido. Y que el sistema por el domicilio tenga precargado ya el uso de suelo, el visto bueno de servicios. Y si necesita un dato adicional, la dependencia X, que tenga un botón para que lo pueda oprimir. Y en automático, si lo está haciendo por celular, incluso que le active su cámara al celular en automático, cuando él le dé la aplicación, para que él tome la fotografía de su credencial de lector por ambos lados. Que le permita precargar el comprobante de domicilio en línea. Los documentos generales y los demás que ya están precargados. El de protección civil, si es un abarrote, no necesita asistir el personal de protección civil. Si necesitan fotografías del lugar, la oficina administrativa de construcción. Que necesito yo conocer las condiciones y los servicios con los que cuenta para el giro pretendido. Que se los cargue en el sistema en automático, también que le dé la opción para cargarlos en línea. Con este fin, se cumpliría lo que es los requerimientos que nos marca la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Al mismo tiempo, ya teniendo este proyecto arriba en el sistema, poder solicitarle a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria que se apersonen en nuestro municipio y hagan una comprobación de que efectivamente se puede obtener una licencia conforme a los alineamientos que ellos marcan. Que dice que si le acreditas a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria que en 72 horas pueden obtener una licencia de un giro blanco y de bajo riesgo, te certifican, te quedas como un municipio certificado a nivel nacional y al mismo tiempo haya estímulos económicos. Le hacen participaciones al municipio totalmente regaladas al municipio por el simple hecho de estar eficientando los trámites. En este sentido, pues serían varias áreas involucradas en el tema. ¿Qué áreas estarían involucradas? Incluso sería algo de poderlo presumir, como se hizo en su momento con el visor urbano, que fue una buena herramienta también, esto de herramientas sería parte del mismo, con el fin de buscar que seamos de los máximos 100 municipios a nivel nacional que tengan dicha certificación. En Jalisco, si no me equivoco, nada más está certificado la ciudad de Guadalajara y Zapopan, a nivel estado. Y si eficientamos, estaba en proyecto creo que de certificación en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Si logramos este tema, que creo que sí se puede, se involucrarían, insisto, me desvíe del tema, la oficina de padrón y licencias, hablando de mi caso, tesorería para lo que son las emisiones en automático, la automatización de los sistemas de pago en línea, protección civil para la emisión de sus dictámenes correspondientes, el área de ecología, planeación y desarrollo urbano, que ahora se llama ordenamiento territorial urbano, la dependencia de construcción, ambas de obras públicas, aseo público, si son requeridos los convenios de recolección de residuos sólidos no peligrosos, en su defecto, si son carnicerías, el rastro municipal, a este sería una cuestión de llegar a un acuerdo, hacer un convenio de coordinación entre dependencias, por ser una OPD, y el área de informática, que sería quienes nos asiderarían las programaciones. ¿Qué se pretende con esto también? Contar con una persona más en el área de padrón y licencias, que tenga conocimiento de informática y del procedimiento de padrón para que esté verificando en tiempo real, en línea, los trámites que se van realizando. Y que incluso desde la misma aplicación puedes traerla activa, por ejemplo, yo que estoy ahorita en una reunión aquí, yo traerla activa en mi celular con los datos, y que en tiempo real, en cuanto yo me llegue a un aviso de que está un trámite y yo verifico la documentación en línea, le doy la aceptación y él ya puede hacer el pago inmediatamente, para no dejar el trámite atorado, incluso ni cuando estés en una reunión. Yo aquí lo puedo activar, le doy a aceptar y él ya puede pagar su licencia, imprimir su formato y que salga… La idea es que también ya van a traer un código QR para la verificación e inspección a reglamentos, que cuando hagan las verificaciones de las licencias, hagan la verificación, incluso vamos a tener supeditado a ver si efectivamente inspección a reglamento está visitando esos domicilios, porque va a existir un registro en sistema, en línea, que va a estar verificando que efectivamente están visitando el domicilio, porque tienen que tener el código QR capturado. Y eso es en general la idea que se tiene del nuevo programa. Ahí se aplicaría la… Adelante, señor regidor. Con permiso, buenos días. Buenos días. ¿Podría quedar establecido, no sé si ya esté la afirmativa ficta, que si en determinado tiempo no se le dio el visto bueno, quede autorizado, Gustavo? Lo que pasa es que la afirmativa ficta aplica en trámites cuando excedieron los tiempos que tiene el municipio para dar contestación a una solicitud realizada. Si en un lapso de tiempo no se lleva a cabo, es un procedimiento administrativo ante los tribunales. Y es un derecho que tiene el ciudadano, que en caso de que tú no le hiciste la contestación en tiempo y forma, él se va al tribunal de lo administrativo y se aplica. Pero esto es por una orden judicial. Pero en su defecto no aplicaría solo a la solicitud de parte. En este tema también, sí se necesitaría modificar los reglamentos para que tengan validez como tal dichas licencias de funcionamiento. También sería una adecuación al reglamento municipal para que esté supeditado y reconocido nuestro reglamento, de lo contrario, pues no va a tener validez. También sería en ese tema. Gracias a ambos. Le doy el uso de la obra al señor síndico, presidente de la Comisión de Reglamentos, para que nos indique. Muchas gracias, Yoli. Y buenos días a todas y a todos. Bueno, el tema que estamos atendiendo la mañana de hoy es un exhorto que nos envía primero el Congreso del Estado, a través del Ayuntamiento, para, dice tal cual, expedir o mejorar el reglamento en materia de mejora regulatoria. En este sentido, comentarles, como bien lo comentaba Yoli, que hace prácticamente un año, el 19 de febrero del 2021, se aprobó y se publicó el reglamento de innovación digital y mejora regulatoria en el municipio de Tepatitlán. Y mucho tiene que ver con el tema de visor urbano, de hecho, para darle validez jurídica, legalidad a este visor urbano, que hay que trabajarle, por cierto, hay que invertirle más trabajo, porque lo he estado checando y le faltan varias cosas, pero es una herramienta muy importante que tenemos y que tienen los ciudadanos, para, pues ahora sí que eliminar tiempos y visitas a dependencias del gobierno municipal, para poder sacar algún permiso, alguna licencia, sobre todo para algún tipo de comercio que no tenga que ver con un giro restringido. Este reglamento, si bien es cierto lo que comenta Gustavo, de que son muchas dependencias las que están inmiscuidas en esto, como en otros tipos de reglamentos, pero debe haber una cabeza, y la cabeza es la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias. ¿Por qué? Porque este reglamento habla de un Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, el cual el secretario técnico es el Oficial Mayor de Padrón y Licencias, que bien saben ustedes que para sacar una licencia se requieren varios requisitos, entre ellos temas que tienen que ver con protección civil, temas que tienen que ver con ecología y medio ambiente, y temas que tienen que ver incluso con temas de obra pública. Y la intención es que, pues no es pedir el reglamento, porque ya lo tenemos, pero sí turnarlo al área correspondiente, que consideramos es la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, para su análisis, su… bueno, pues es un análisis de esa dependencia, para adecuarlo a las nuevas reglamentaciones de la ley estatal, de las leyes nacionales, e incluso si hay algún tratado internacional que tenga que ver con la materia, y proponer las mejoras a la Comisión de Reglamentos, después al Pleno Ayuntamiento, para adecuarlo a lo que Tepatitlán necesita. Por eso es que la petición de hoy es turnarlo a tu área, Gustavo, para que tú encabezes esos trabajos, independientemente que sean varias dependencias las que están metidas en esta materia, pero que tú encabezes ese trabajo. Y obviamente con el apoyo de los regidores, de la Comisión de Reglamentos y de la comisión a la cual tu área pertenece. Va en ese sentido, pues no dictamen, pero sí acuerdo de estas comisiones colegiadas del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, señor síndico. ¿Alguna otra aportación que tengan, compañeros? Adelante, regidor Francisco. Buenos días. Muchas gracias. Yo nada más anexando un poco los comentarios que dice nuestro síndico, ¿valdría la pena, como ya está el reglamento publicado, hacer la integración del sistema municipal? O sea, yo creo que además de hacer la integración del sistema, pues ya tenemos el reglamento, el fundamento y este mismo sistema municipal que está el consejo, la unidad municipal, pues nos puede apoyar con todo el trabajo. Y ya hacer las mejoras del reglamento sobre la marcha. Eso es lo que yo agregaría. Y respecto a los comentarios del oficial mayor, yo creo que por lo mismo valdría la pena incluir a trabajar de la mano del implan, que el visor urbano, entiendo, está ahí con el implan, para no después, muchas plataformas sí nos podrían volver después caer en la misma burocracia. Entonces, ver ahí qué requisitos hay para que todo el trabajo vaya encaminado a fortalecer el visor urbano, que yo también creo que es una buena herramienta. Incluso creo que ya está la pestaña de las licencias ahí, pero no funciona, porque le falta todo el contenido. Pero nada más sería eso. Gracias. Gracias, señor regidor. Muy valiosa su aportación, tanto como la del señor síndico. Quiero aprovechar esta oportunidad y decirle a los ciudadanos que estamos trabajando con un compromiso serio y con la mejor voluntad, a pesar de lo poco tiempo que tiene nuestro oficial mayor de Padrón Licencia, el licenciado Gustavo de la Torre, pues el planteamiento que se nos hace ahora es poner al municipio a la vanguardia a nivel distrital y a nivel estatal, porque esta tarea que se va a hacer digitalizando los trámites de Padrón Licencias es una respuesta a una necesidad grande que hay de largas filas para pagar sus impuestos y que viene a optimizar los tiempos de respuesta para cualquier empresario, comerciante que quiera acercarse al municipio. Vamos a la vanguardia en esta tarea porque se está trabajando de una manera oportuna y ya lleva grandes avances nuestro oficial mayor. Quiero felicitarlo y además agradecer que en esta oportunidad nos den la grandeza de presumir esta tarea que ya se está realizando. Doy el uso de la voz a nuestro regidor el ingeniero Oscar Ronelas. Adelante, regidor. Muchas gracias. Bueno, comentar y irme un poquito a través de la historia lo que ya se ha querido hacer dentro del municipio. Ya por el 2012 se gestionó la creación de una ventanilla única para eficientar varios trámites, entre esos la emisión de la licencia municipal que viene conformada por muchos requisitos de varias dependencias municipales que quedó en el olvido. No era de forma electrónica pero algo muy parecido. Igual, esperemos que esta vez sí se lleve a cabo. Yo creo que sí. Quien se pone al frente es una persona que ha demostrado con crece el conocimiento sobre estos temas. Ahora, y sí, espero que con esto se estandaricen los requisitos para la emisión de las licencias porque me ha tocado ver con ocurrencias de algunos servidores públicos donde mismos giros, diferentes requisitos. Entonces, yo espero que una vez por todas sea constante las reglas y que las reglas se aplique para todos. Gracias. Gracias por la recomendación y pues el reto es la observancia y la disciplina en cuanto a el proceder sea igual en condiciones para todos los que hacen un trámite. Doy el uso de la voz al oficial mayor de Paraná, licencia, licenciado Gustavo, adelante. En el tema que menciona el regidor efectivamente también hay un tema importante. Tenemos reglamento, por ejemplo, el reglamento de comercio en nuestro municipio tiene 17, va para 18 años que fue generado, está ya para ahora sí que abrogarlo, ya hacerlo de nuevo y adecuarlo ahora sí que a las necesidades reales y del momento y aprovechando que se van a hacer estos ajustes para involucrar ya los nuevos temas que se van a llevar a cabo. Igual solicitarles el apoyo a todos los regidores para que bienvenidas también sus observaciones que tengan para hacer las adecuaciones. Vamos a hacer unas propuestas y ya ustedes sobre la marcha lo que vayan detectando que nos vaya faltando con todo gusto estamos abiertos para que nos estén pasando la información que creen o crean oportuna anexar, quitar, poner, pero se va a proponer el reglamento nuevo también, incluso hacer uno del consejo de giros restringidos que no tiene el municipio de Tepatitlán el reglamento del consejo de giros, con el afán de que todo esté bien reglamentado y sea más fácil revisarlo hasta para las áreas como Contraloría, Sindicatura u otras o los mismos regidores, evitando con esto el tema de la discrecionalidad de que se actúe de diferentes formas, entonces abierto y aclarando de nuevo que en padrón y licencia tiene la puerta abierta cualquier regidor con todo gusto se indica presidente quien guste y ahí les apoyamos cualquier duda situación que se suscite. Agradezco su apertura licenciado y su compromiso en cuanto a hacer los reglamentos que hagan falta para el mejor ejercicio de esta oficialía mayor. Pido el uso de la voz del médico Arturo, adelante. Sí, gracias presidenta. Sí, pues yo primero felicitar a Gustavo y yo sé de la gran capacidad que tiene y que este proyecto va a salir adelante y me pongo a tus órdenes Gustavo a toda la disposición no sé si tienes pensado hacer mesas de trabajo o X para analizar todos los puntos y yo con gusto pudiera aportar algo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación de ustedes? Al no haber ninguna más quedaría el acuerdo de la siguiente manera si les pido si están de acuerdo es quedaría turnarlo a la oficialía mayor de padrón licencias para que se expida y mejore la reglamentación en materia de mejora regulatoria con los ajustes de hacer la integración al sistema del visor urbano y considerar lo que ya se había trabajado sobre la ventanilla única. Si están de acuerdo les pido o hay alguna les pido si hicieron levantar su mano no están de acuerdo por favor queda aprobado por unidad muchas gracias compañeros de Iles pido a nuestra secretaria la regidora Mireya nos dé lectura del siguiente punto adelante secretaria punto número cuatro puntos varios alguien tiene algún punto varios gracias a no haber ninguno le pido a nuestro secretario técnico de lectura al siguiente punto punto número cinco clausura siendo las 10 55 del día de hoy se da por clausurada esta séptima sesión de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio colegiada con reglamentos gracias gracias